¿Dónde están? Conmigo, ¿dónde están? Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca Que invito yo, llego a la Mari, Mari, pléndelo Estoy mojada, hace calor Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llego a la Mari, Mari, pléndelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca Lo tengo fácil, no dicen que no Sabes que llega cara a la altura La cara no metemos sin censura Vamos de cola pa' la cintura Ready pa' la soltura Con mi guachata nos baila pa' la calle Y nos vamos de Madrid pa' Buenos Aires El fernet y la sangría Siempre fría Pero la juca se queda encendida Llevamos cuando es de noche Hasta que salga el sol Llegaron las peligrosas Ya saben quiénes son Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Con la botella pa'l cielo Los culos pa'l suelo Vamos pa' la discoteca Que invito yo, llego a la Mari, Mari, pléndelo Estoy mojada, hace calor Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Llegaron las Mari, Mari, pléndelo Vamos pa' la discoteca, teca, teca Lo tengo fácil, no dicen que no Ey El DJ me pone mi canción Cuando entra en la pista tú ya sientes la presión Yo la moto tan duro que se me saltó el botón No es que lo pretendas que yo llamo la atención La imaginación se suelta Baby, tú ya estás revuelta Te quité las dudas porque yo soy una experta Y dime, Mari, la teoría es cierta Que del fruto eres la presidenta Y vamos pa'l strip club Tanguita por fuera con estilo Yo lo pago, tú pides tranquilo Siempre voy en serio, no vas dilo Mira como hilo Ay, mi gata no hay gata sino araña La mata no mata pero un poco sí te daña Y mi teta pequeña no parece montaña Pero este es el culo más apretado de España Y díselo Si la Mari viene, prepéndelo Si la nota baja, solo súbelo Te pone caliente, solo díselo Díselo Vamos pa' la discoteca Kimmy y todo yo Traigo la Mari y no la prende no Estoy mojada, hace valor Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Traigo la Mari, Mari, prende no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos pa' la discoteca, teca, teca Vamos pa' la discoteca, teca, teca, teca Vamos pa' la discoteca